La verdad que yo aquí sentado me mato de la risa de algunos youtubers Me mato de la risa de algunos youtubers por no ser analíticos Me mato de la risa de algunos youtubers por ser sensacionalistas Por ser amarillistas, por no ser congruentes con nada, por no analizar nada Y terminan siendo pues los payasos del mundo del espectáculo y de la farándula Y pues a mi me conviene que sean así, la verdad déjeme decirle Porque de esa manera yo sigo teniendo credibilidad dentro de esta plataforma digital No va a ser la excepción, se me fue lo que iba a decir, pero iba a decir algo de excepción Y no me acuerdo de qué, por estar concentrado mirando aquí la información Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal A raíz de que supuestamente, en teoría Todos los youtubers han comenzado a decir que en la prueba del liderazgo Prácticamente ha habido tramo ya Ay, qué horrible, qué barbaridad ¿Cómo puede ser posible este vejante situación? ¿Acaso han querido beneficiar a nuestra querida amiga Maripilli por medio de un candadita? El día de hoy vamos a tocar el tema con el bendito candado Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal A suscribirse al canal accionando la campanita La manzana de la discordia es un candado Que obviamente está plasmado en fotografías que estaba abierto Estaba totalmente abierto el candado Y Maripilli tenía la gran oportunidad de ganar en la casa a raíz de una tramoya Porque el candado estaba abierto Y ahorita que yo tengo un candado abierto aquí Y yo no sé cuánto ustedes lo pueden llegar a ver Hay una separación allí Una separación entre un candado abierto y no sé rara Y hay un huequito también El candado terminó siendo la manzana de la discordia dentro de las plataformas digitales Los sensacionalistas, los amarillistas Como la Santa Cachucha de Limón Comenzó a hacer un escándalo por el bendito candado Mientras tanto yo sentado aquí dije Ay no, mañana de hoy doy mis opiniones Mi público amado internacional va a escuchar lo que tengo que decir Y así me voy a reír de todo el mundo como lo he hecho siempre Porque el día de hoy no va a ser la excepción ¿Qué pasó con el candadita? Aquí te lo vamos a decir dentro del programa Así que por ese lado no te pierdas la transmisión También quiero decirle al público que su comentario es importantísimo como su like El día de hoy salimos en vivo en una transmisión súper especial Así que los Pedro verá todo bien sentaditos ahí para compartir el programa Y divertirnos y matarnos de la risa de las cosas que pasan dentro de la bendita Cachucha Vamos a cambiar el tono de la música El programa promete el día de hoy y nos reímos juntamente con ustedes Como si esto fuera el show de los babex Así que por ese lado chicas ya saben Vamos a entrar en personaje poniendo la música precisa Y verás para poder comentar esta parte Que ha sido una polémica dentro de las redes sociales Y que muchos están diciendo que ha habido tramoya Ustedes saben que yo no soy de las personas que comparten lo que viene a ser la trampa Y obviamente soy el que siempre va a denunciar cuando yo considero que en A4B existe una trampa María si me puedes mandar la foto donde Maripili si es que la tienes Está con el telnado abierto dentro de la historia Estoy grabando el programa y estoy buscando la foto y me desconcentré A ver si María de esa manera nos puede escuchar el audio Y nos puede ayudar con la fotografía que tanto deseo para mostrárselo al público A raíz de que supuestamente nuestra querida Maripili pues ha hecho trampa Ay que horror, como puede ser posible que la gente diga que me cante barbaridad Y acá tengo el video pues, no, acá tengo el video Ay el candado supuestamente está abierto Oh my god, ya lo estoy viendo A ver, vamos a bajarle el volumen Que horror, a ver si la gente me puede tomar una foto Yo voy a ver, tratarse de ver si la tomo La foto cuestión ya la tengo aquí Se las voy a mostrar conforme pasen los segundos Conforme comiencen a pasar los minutos La gente es bien creativa Se ha puesto a poner la foto de tal manera dentro de la plataforma digital en TikTok Para que se vea que el candado está abierto Realmente el candado estuvo abierto Nos preguntamos, esta es la fotografía en cuestión Que se le voy a mostrar a todos ustedes Donde se ve a Maripili prácticamente haciendo un corazón Moviendo las muñequeras Donde el candado está entrelazado entre sus manos ¿Qué es lo que pienso? Aquí te lo voy a decir todo Porque a mí me gusta ser muy sincero dentro del programa Entonces empezamos Hay un video que está corriendo dentro de las redes sociales Y en todos los canales de YouTube Y también en TikTok Y los comentadores de espectáculos Los que están comentando La casa de los famosos Han dicho que la producción de la casa Le hizo trampa a Maripili Para que ella pueda clasificar Y ahí vemos un video Aparte de eso Aparte de que el candado supuestamente estaba abierto Hay otro video donde la jefa invita a los habitantes Y este video creo yo que es cuando La jefa siempre los invita a que se sienten a la sala Y le dice a los habitantes Habitantes a sentarse al sillón Pero después Dentro de ese mismo momento Se escucha que la jefa dice Desabrochas el candado Que está ¿Dónde? No entiendo ¿Dónde está el candado que hay que desabrochar? Maripita Está en el baño Está en el patio Está en la cocina ¿Dónde está el candado que hay que desabrochar? Allí se corta el audio Y ese es el audio en cuestión Que todo el mundo está poniendo dentro de toda la polémica Se supone que la jefa está hablando en off Se supone que la voz sigue estando en off Y si sigue estando en off Quiere decir que todo el mundo escuchó lo que la jefa estaba diciendo Entonces ¿Qué candado había que desabrochar? ¿Y a quién se lo estuvo diciendo? Nosotros nos preguntamos dentro del programa Lo preguntamos porque si está en off Entonces la jefa así como llamó a todo el mundo A sentarse a la sala Todo el mundo tiene que haber escuchado Que el candadito estaba abierto Dando vueltas de un lado para el otro Para que uno de ellos pueda coger el candadito En ningún momento yo escuché dentro de ese video Que haya dicho el nombre de Maripili Rivera No dijo nombres Y tampoco no lo dijo susurrando Entonces para creer hay que ser exactos No podemos creer sobre una especulación básicamente Entonces lo dijo abiertamente desde mi punto de vista De acuerdo a la voz en off Y de acuerdo a lo que dice Entonces lo dijo abiertamente para todo el mundo O dijo Maripili Rivera Escúchame El candadito está abierto allí Y pum se cortó la comunicación Así no sucedió Entonces Apareció la fotografía Donde los especialistas del mundo de la cibernética Prácticamente tomó cuando Maripili estaba enlazada Con el candadito En medio de sus muñecas Así lo tenía el candadito Ay que horror Que barbaridad Como puede ser posible Como se me va a caer la herramienta Que necesito para poderle explicarle al público De manera objetiva Y con bastante credibilidad Que fue lo que pasó con el bendito candado El candado tiene que estar aquí Para yo poder hacer el programa Si no No puedo hacerlo Hay que recuperar el candado Maripili Rivera Pues supuestamente El candado que tenía entre las muñecas Estaba abierto No hubiera sido más fácil Que en vez de tener el candado de las muñecas abierto Pudo haber sido el candado que tenía en la cintura Que no se veía tanto No mejor hubiera sido el candado que tenía frente al bote En vez de ponérselo el de la muñeca Donde ya todo el mundo lo va a mostrar Ay sea más creativo Bueno Si van a comenzar a querer manipular fotografías Información Videos Audio Sea más creativo Pongan el candado Que está Allí al frente de ella En el bote Para poderse desamarrar Eso sería más creíble Donde ese candado No se movería Ni para la derecha Y tampoco para la izquierda Parece que la gente Se ha olvidado Que la inteligencia artificial Puede modificar una foto Donde ella está con el corazón del amor Y el candado en medio Parece que la gente se ha olvidado Que una foto Ahora en estos tiempos Puede hablar Parece que la gente Se ha olvidado Que una voz Puede ser modificada Desde mi punto de vista Al 90% Y coincidir con la original No Parece que la gente Se ha olvidado eso Que posibilidades hay De que un video Haya sido editado Que posibilidades hay Es que la inteligencia artificial Haya hecho la otra parte Del trabajo Hablando sobre el candado Hay una posibilidad Del 100% Y como hay gente Que odia y aborrece Hacer eso aquí Pero si yo soy 100% Neuronal Y en todas las posibilidades Habidas y por haberme Tengo que poner Antes de hacer un programa Porque el público También mi público Especialmente mi público Especialmente mi público Es inteligente En el juego Se ve a todos los Habidantes Que tuvieron que abrir Tres candados En la primera instancia Del juego A ver El primer candado Es que tenían que abrir Era el que estaba Al frente de ellos El que estaba En el bote Porque en ese orden Lo abrieron El segundo candado Que abrieron La gran mayoría Fue el que estaba En la cirunda O sea Prácticamente El candado Que estaba En la cintura Y el último candado Que abrieron Fue el que estaba Entre las manos Se supone Que si tienes que hacer Movimientos rápidos Con la llave Ustedes me van a decir Que el candado No va a girar Y no se va a abrir Ay por favor A otro perro Con ese hueso Yo todos los días Abro candados A raíz que me voy Al gimnasio Y tengo que ponerle Candado a mi locker Todos los días Abro candado Cada vez que tengo Que abrir la tienda En la cual yo manejo Y entonces no me van a decir Que un candado No se mueve Y se queda estático Porque se le da La bendita gana En todo el movimiento Que tuvieron que hacer Para poder abrir Los otros candados Si el candado Hubiera estado abierto Pues obviamente El candado Hubiera terminado Prácticamente así Y de esa manera Hubiéramos descubierto La tramoya No es que Maripilli Se sentó allí Para abrir primero El candado De las manos Hasta ahí de repente Yo podría decir Bueno claro Hubo tramoya Realmente Porque ella abrió El candado Primero de las manos En el video Se ve Que ella Lo primero que hace Es abrir el candado Que tiene al frente Al bote Y después pasa Al de la cintura Y los movimientos De las manos Es de un lado Para el otro Entonces Pues que te puedo decir Entonces La gente ha tomado La primera clasificación Donde ella participó Con cuatro de sus compañeros Que fue la primera instancia De ahí tomaron el video O sea Por último Si la van a beneficiar La benefician al último Pues No la benefician En un principio De que vale Que clasifique Allí Si al final Al último va a perder No creen ustedes Por siendo un poco Congruente Ah clasifica acá Y vamos a ver Si al final ganas ¿No? Y dentro de lo que nosotros vimos Los candados Estaban bien puestos Porque la que corrió Primero ¿Quién fue? La ratesca Génesis Fue la que corrió Primero En segundo lugar Corrió Maripili Rivera Pero En ese juego Maripili Rivera Tenía que abrir El candado Frente a ella Y después El de la cirunta Y después El que tenía Entre las manos Pero no contento Con eso Sino que después Tenía que abrir El candado Del bendito cofre O sea ¿Cómo hay personas Que sin analizar Pueden creer Lo que un mediocre Hizo por medio Desde mi punto de vista Con la inteligencia Artificial Porque yo creo Que eso fue creado Con la inteligencia Artificial Tenemos un candado Dentro de esta historia Y la narrativa Vamos a acercarnos A la cámara Porque el público Lo tienen que entender De esta manera Aquellos que todavía Creen que definitivamente Pues la producción Benefició a nuestra amiga Maripili Rivera Y yo creo Que no fue así Yo creo Que nunca hubo Un beneficio Un candado Que gira solo Y que en el movimiento Entrelazado Entre las manos Prácticamente Se hubiera abierto Solamente Solamente Con el simple Movimiento ¿Cuántos creen Que yo tengo Razón? Ay pero si es Tan sencillo y fácil Lo único Que necesitaban Solamente Era ser un poquito Un poquito De análisis Y dejar de ser Amarillista Y sensacionalista Y sensacionalista Aaaaaaah Y sensacionalista Y sensacionalista